Como mi tierra no hay otra, como mi pueblo no hay nada Dígame usted compadrito si le miento una palabra Mi tierra es el casanare, una virgen me la ampara Y mi pueblo es el tatumo más criollo que una majada El casanare está lleno de riquezas, cámara mío y en medio de tus sabanas Está mi pueblo cuna y madre del foscor, de nuestra música colombo-venezolana Y esa es mi tierra donde el llanero cabalga Un potencial de petróleo, flora y fauna Que ellos paisajes adornan mi tierra llana Y de tardecita los garceros se engalanan Y esa es mi tierra, compadre, y esa es mi tierra Lo más bonito de mi patria colombiana Yo de mi parte debo de ponerle en alto Así me toque luchar a capa y espada Mi casanare hermosa tierra bravía Donde Bolívar dejó sus huellas marcadas ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a visitar mi pueblo Hay una fiesta nombrada Tengo listo mi caballo para meterme a la manga El toro que a mí me suelten se lo brindaría mi amada Después que pasa el coleo nos vamos a la parranda Hermano mío, como mi pueblo está en que hoyo Le cantaré con arpa cuatro y maracas Porque la gente de mi pueblo, camarita Le gusta el joropo y aplauden al que le canta Y ese es mi pueblo en las noches de parranda Donde se grita, el joropo es el que manda Ese es mi pueblo donde hay bonitas muchachas Donde se escuche el sonar de la pargata Y ese es mi pueblo, compadre, y esa es mi tierra Y esa es mi gente, la que siempre me respalda Yo de mi parte nunca nos defraudaré Mi lindo pueblo, recuerdos de mis andanzas Por eso grito como mi tierra no hay otra Y como mi pueblo en los criollos no le ganan Por eso grito como mi tierra no hay otra Y como mi pueblo en los criollos no le ganan